Bueno, ¿qué quieres? Yo no voy a venir. No puedo. ¿Por qué no puedes? Es que me dijiste. ¿Sabes qué? Después te hablo. El que busca en tu amor no se merece. Noches de locura, quien te llena de caricias de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna y vuelas alto en sus brazos tan alto. ¿Qué estás haciendo? ¡Te me vas para arriba! ¿Qué estás haciendo con este c******o? ¡Te me vas! ¡Papá, papá! ¡No, papá! ¡Y no vuelvas! ¡Papá, no, papá! ¡Cállate a tu cuarto! ¡Vete ahí! Yo sé que nadie como él te enamoró, aunque otros te hayan dado más amor. ¡Te me cierras y quedas castigada! ¡Dale de llamadas! Lo que he hecho con tu pobre corazón, que llega y se va como un ladrón, y a veces te enloquece hasta el delirio. Pero algo debe haber en su interior, será por eso que te conquisto, será algo bueno al fin y al cabo. Sigue se enamorada de ese que te enrolla y que te mueve, y hace de tu vida lo que quiere. Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. ¿Quién es? Bueno, ¿se encuentra Paola? ¿A quién no está hablando, jovencito? Me juro, yo. Ese, el que dices que tu amor no se merece, el que intentas ocultarlo ya no puedes, el que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias, de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna. Y vuelas alto en sus brazos, tan alto, pero algo debe haber en su interior, será por eso que te conquisto, será algo bueno al fin y al cabo. Sigue se enamorada de ese que te enrolla y que te envuelve, y hace de tu vida lo que quiere, y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Sigue se enamorada de ese que te envuelve, y hace de tu vida lo que quiere, y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Sigue se enamorada de ese que te envuelve, y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Sigue se enamorada de ese que te enrolla y que te envuelve, y hace de tu vida lo que quiere.